Y también tenemos a Lidia, que fue también a Jerusalén, al mismo escenario, 20 años más tarde. Es curioso. Y aunque llegabas, Lidia, con excelentes expectativas en Internet, entre las degradaciones, luego ahí pasó algo en la actuación, que no funcionó. Más que en la actuación, en general, un poco en lo que fue el Festival de Eurovisión de ese año, porque el país que ganó Suecia pasó desapercibido completamente y al final ganó Chipre, era primera favorita en Internet y quedó penúltima. No sé, fue un año muy raro, Ismael, muy raro. Pero bueno, mira, mi experiencia fue muy buena, yo me lo pasé muy bien. Conocí un país, que no vas de vacaciones, así por así. Y bueno, amistades hice pocas, porque me pusieron en un hotel diferente de todas las demás delegaciones. Tampoco entiendo por qué. Pero bueno, en fin. Pero ¿y eso? ¿Y eso qué tema? No lo sé. Qué raro. Lo que pasa es que tu actuación y tu videoclip quizá no se parecían demasiado a nivel de imagen, o a nivel de lo que fuera, porque el videoclip era muy moderno. Eso no se entiende. Sí, ese año quisimos darle un aire nuevo a Eurovisión, hicimos un videoclip más actual, la canción, yo siempre, incluso mi hermano, que es el autor de la canción, dijimos que esa canción no era apta para Eurovisión, porque era una canción preciosa, producida por Emanuel Rufinengo, la ha producido gente como Alejandro Sanz, por ejemplo, que yo creo que ese señor no produce cualquier cosa, sinceramente. El tema era un temazo que lo hago en mis conciertos actuales, pero no sé. No era apta para Eurovisión, siempre lo dijimos, pero bueno, se empeñaron en llevar esto y quisimos darle un aire nuevo. No salió bien, pero ¿y si hubiera salido bien? También te queda esa pregunta siempre. La puesta en escena es muy importante también. La puesta en escena luego, mira, nunca nada es lo que parece, y al principio en los ensayos parecía que todo iba a ir bien, después la mezcla fue horrorosa de voces, yo qué sé, es que son muchas cosas. Bueno, pero es que hablando de factores negativos, yo creo que hay que destacar el espanto de Lepanto, que fue el vestido que llevó de Agatha Ruiz de la Prada. Me lo vais a poner a que sí. La señorita Lidia cuando fue a Eurovisión. Me lo vais a poner. Ahora, vamos a ver un poquito. Sí, vamos a verlo, porque es para... No, de verdad que era feo, sí. Te traiciona tu tenue ingenuidad al hablar ¿A quién tratas de engañar? Vi dos sombras saliendo de un portal Seguí los pasos, cómplice de la oscuridad Dura realidad Sentí morir al verla abrazándote No, no quiero escuchar tu voz susurrar Que me has querido Sé cuál es la verdad Quise confiar Y me has mentido A lo largo y ancho del destino de Eurovisión Hemos visto muchos casos De artistas que tenían que ir al escenario Con un vestido que no les gustaba O que no era el que tenían previsto ¿Eso fue tu caso? ¿Tú crees que a mí me gustaba el vestido? No lo sé, no lo sé, no lo sé, Lidia Perdóname, Lidia ¿Tú crees que yo voy en contra De todos los españoles y de toda Europa? Perdóname, Lidia Yo no quiero que te enfades Por lo que te voy a decir ¿Tú crees que con lo jovencita que tú eras Cuando fuiste a Eurovisión ¿Tú crees que con ese vestido Que parecía un traco de patatas Ese vestido no te favorecía nada? Podía salir en Eurovisión Monísima como tú eres Porque el vídeo de la promoción Estaba fantástica Con tu ropa moderna Y luego ese vestido Yo creo que tú te sentías cómoda Cuando estabas cantando ¿A que no? No me sentía cómoda Y luego el coro todos de negro Siempre lo he dicho Que bueno, ella era muy joven Con 19 años Pues desafortunadamente En este mundillo Hay mucha gente muy manipuladora Y eso es cierto, ¿no? Tengo que decirlo Porque es obligación mía Pero si por mi madre hubiera sido Este vestido, vamos Que mamá, sabes que te adoro Y tienes toda la razón del mundo Yo este vestido Si hubiera sido No se lo dejaron ver a mi madre No se lo dejaron ver a nadie Antes de que yo fuese al festival Entonces también me da que pensar un poco Pero bueno, no pasa nada Mira, yo tampoco le di mayor importancia A un vestido Yo pensé que era el festival de la canción Que es a lo que fui a cantar Mi actuación ¿Qué quieres que te diga? Pero a mí me pareció muy buena O sea, quiero decir En cuanto a voz y a canción Pero el vestido, pues mira Yo que sé Me engañaron ¿Qué voy a decir? Lidia, lo que pasa es que tú tenías Dos discos en el mercado Una carrera desde los 16 años Y llegaste a Eurovisión Con bastante experiencia Aunque no tuvieras una determinada edad ¿Eso influyó luego? Mira, te voy a decir una cosa A mí nunca me hizo especial ilusión ir a Eurovisión O sea, quiero decir Es un festival He sido seguido Que nosotros adoramos la música Y esto forma parte de nuestra vida Pero yo no tenía una ilusión especial La verdad O sea, después cuando ya me fui metiendo En el festival de Eurovisión Y cuando me di cuenta a lo que iba Que era representar a mi país Fue cuando realmente me emocioné Y más me llegó al corazón Pero al principio no tenía una O sea, por lo que tú dices Porque era una artista con dos discos ya Que ya era conocida Que tenía una trayectoria muy buena Porque había vendido muchos discos Y la verdad es que no me hacía falta Entre comillas Hubiera preferido a lo mejor Que hubiera habido un artista novel O un artista que No sé Que hubiera sido su gran oportunidad Sí, porque han habido grandes artistas Que se han dado batacazos monumentales En Eurovisión Claro, claro, claro Pero luego, ¿cómo nos explicamos Que solo recibías un punto de Croacia Y que los que votan De forma, digamos, tradicional A España Como puede ser Portugal Sí O como pueden ser los países amigos No te dirán nada Pues no tengo ni idea Es que no lo sé No sé qué pudo pasar ¿El Televoto tuvo algo que ver o crees que no? Yo, mira, fue el primer año de Televoto No sé si a lo mejor es que no funcionó como debería haber funcionado No lo sé Yo lo que sé es que fui con expectativas alucinantes Y me volví con posiblemente el mayor golpe de mi vida En cuanto a mi carrera musical ¿Te afectó mucho en ese momento? No, nada Mira, yo, o sea, vamos a ver Sí, me entristecí Lo pasé mal Durante cuando estábamos en el Green Room En las votaciones Pero yo no he echado una lágrima Por este festival de Eurovisión O sea, quiero decir Creo que a mi familia lo pasó peor Y yo pensaba nada más que en ellos Que en lo que les podía afectar a ellos Más que a mí Porque al fin y al cabo Mira, quieran o no Yo en el año 99 Eurovisión fui yo Y eso es una cosa De la que estaré orgullosa toda mi vida Y estás en la historia de la Eurovisión Es la historia del festival En la arqueología de la Eurovisión Que te investigaremos Tú también, tu actuación La investigaremos Claro Bueno, ¿qué os parece?